Chicos, estaba grabando y empecé a sentir un olor de quemado y me acordé que tenía pollo en la olla. Y chicos, se me quemó el pollo. Pero ya tuve que salvar lo que quedaba y pues sí, nada. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, espero que no les haya pasado nada, espero que no se les haya quemado la comida como me pasó a mí. Pero bueno, nada. Hoy día vamos a hablar de esta hermosa San Siberia. Y antes de comenzar, permíteme que te invite a que te suscribas y así formes parte de esta hermosa familia de jardineros y jardineras. Y si aún no me conoces, me presento, mi nombre es Katy y te doy la más cálida bienvenida a este hermoso canal de jardinería. Bueno, sin más que decir, comencemos. Aquí les tengo este hermoso ejemplar de San Siberia, científicamente conocido como San Siberia, Betel Sensation. ¿Y por qué se le llama así? Pues porque esta hermosura no es como que natural. Fue hecha en un vivero, ¿no? Fue un híbrido de la San Siberia trifaciata normal, ¿no? La común. Y bueno, el que hizo este hibridaje medio locochón se llamaba Gustave Betel. Entonces, de ahí como que el nombre de Betel Sensation. Y comúnmente lo conocen como serpiente blanca. Bueno, esta hermosa tiene sus orígenes en África. La planta original es africana, ¿no? Viene de la familia de las tracainas, como todas las San Siberias que conocemos. Y pues se caracteriza por tener un color blanco más lechoso, se podría decir. Su variegación es más blanca. No es como la trifaciata que tiene como la variegación media amarilla. No, esto es completamente blanca y súper bonita. Y pues sí, decidí hacer este video, chicos, porque cuando yo la encontré, yo la adquirí, esta hermosa planta. Traté de averiguarme más sobre ella, ¿pero qué creen? Sí, sí había mucha información, pero todo estaba en inglés. Y yo no sé ni entiendo el inglés. Así que pues actualmente ya tengo esta hermosa conmigo casi un año y medio, casi ya van a ser dos. Volví a buscar información y creo que vi dos videos que no hablan específicamente de esta planta como tal. Pero sí como que la presentan con más San Siberias. Pero bueno, sí, por eso es que decidí hacer este video. Ya tengo con ella, como les comenté, un año y medio, casi ya dos. Y pues he ido viendo cómo se desarrolla, cómo crece. Y pues sí, me gusta cómo está actualmente. Yo la tenía dos varitas, después le salió una tercera y ahora le salieron muchas varitas más. Y pues así, así se ve esta preciosura. ¡Muy bonita! Por ejemplo, miren, acá tiene una hoja súper blanca. Esta hermosa hoja que le está saliendo está súper blanca, súper bonita, chicos. Es una San Siberia. No es muy común de verla ni de encontrarla. Así por así no la encuentras. Y yo la encontré pues de una amiga y le dije que me vendiera dos tallitos. Y pues, gracias a Dios, me vendió dos tallitos. Y nada, les platico un poquito de los cuidados que yo tengo con esta preciosura. Bueno, en cuanto al sustrato. El sustrato es lo más importante. Porque sin sustrato, pues no tendrías dónde poner tu planta, ¿verdad? Bueno, yo les voy a compartir el sustrato que yo uso con mi San Siberia. Que está a base de tierra negra. Y como complementos, tenemos la perlita, la cascarilla de arroz. También le pongo mucho carbón molido. Porque el carbón es un aportante natural de nitrógeno. Así que les conviene muchísimo a todas las plantas. Y pues como complemento nutricional, yo le pongo humus de lombriz. Siempre humus de lombriz. Y nada, estos complementos, más que todo, la cascarilla y la perlita. Son para que otorguen esa soltura al sustrato. Para que el sustrato no se apelmase y así no retenga mucha agua. Eso aporta al drenaje del sustrato. Para que no haya ningún problema de pudrición en nuestra plantita. Así que sí, mis amores. Ustedes pueden encontrar muchos sustratos también súper buenos. O pueden ustedes hacer su propio sustrato. De hecho, esta tiene sustrato para plantas de interior. La que yo preparo para todas mis plantas de interior en sí. Y nada, en un videito más adelante yo estaré compartiéndoles también cómo lo hago. Y pues sí, este es el sustrato que yo personalmente uso para mi sanciberio. Ustedes son libres de escoger el sustrato que más les guste. Que vean que más le conviene a su plantita. Sí, mis amores. Aquí no les obligo a usar el sustrato que yo uso. Ya va a ser si tú así lo prefieres, ¿no? La ubicación. La ubicación, chicos, es una parte muy importante en el cuidado de tus plantas. Porque de ello va a depender el desarrollo, el buen desarrollo de tu planta. Todas estas plantas que ven acá en mi oficina reciben así, como ahora. Unas cuantas horitas de sol al día. Por ejemplo, unas dos o tres máximo horas de sol al día. Y pues sí, les hace muy bien. Y este está justo cerca del ventanal. Porque así nos aseguramos de conservar todo ese pigmento blando que le caracteriza a esta hermosa planta. Y bueno, sí, la ubicación es fundamental. Porque, ¿qué pasa si nosotros le ponemos esta planta en un lugar oscuro? Donde no hay mucha iluminación. Donde no le llega ningún rayo de sol al día. Pues va a perder esas vetas blancas. Bueno, no las va a perder. Sino que las hojas nuevas que salgan le van a salir completamente verdes. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, una buena ubicación con una buena iluminación y una buena ventilación. Perfecto para que esta planta se mantenga hermosa y saludable. Ahora, el riego. El riego, chicos, es muy, muy importante. Y tomen atención. Attention, please. Mi nivel, mi inglés avanzado. ¿Por qué? Porque, pues, de ello va a depender que nuestra planta siga viva. Esta planta, como todas las de su especie, todas las ansiberias, son muy resistentes. Son unas de las plantas más resistentes de interior que podemos tener. A esta la puedes tener un mes, hasta dos meses sin agua y ella va a seguir viva. Se le va a notar un poquito de arruga en las hojas, pero no va a morir. De la única forma en la que podemos matar esta planta es por el exceso de riego. Así que mucho ojo, chicos. Vamos a aumentar la frecuencia de riego en verano. Y vamos a disminuirla casi drásticamente en invierno. ¿Por qué? Porque los días son más nublados, el sustrato seca más lento. Y algunos inviernos, pues, suelen ser húmedos. Por ejemplo, en mi país los inviernos son muy húmedos. Entonces, no es favorable regar mucho a esta planta en invierno. En verano yo la riego una vez cada cinco días. Y nada, mucho ojo. Y si por ahí como que no se les da muy fácil el poder controlar el riego de sus plantas, porque suele pasar, a mí me pasa con algunas, lo más recomendable es que hagan la técnica del palito. Pues, cojan cualquier palito de madera que tengan, sea en mondadientes, sea palitos de brocheta, sea palitos de paleta, en este caso rompimos, baja lengua. La cosa es que sea de madera. E introducimos en la plantita sin tratar de dañar las raíces. O sea, lo más delgadito posible, ¿no? Y lo más pegadito a la maceta que se pueda. Y después de un ratito lo sacamos. Y quiero que vean, chicos, si el palito le sale así húmedo, quiere decir que a la planta no le hace falta agua. Pero si el palito sale seco, sin nada de humedad, eso quiere decir que ya le hace falta agua a tu plantita. Esta es la mejor forma de controlar el riego en las plantas. En todo tipo de plantas, chicos. Si no saben, si se les dificulta, o si ves que nunca has podido cuidar esa planta porque se te pudre, la mejor forma es agarrando un palito de madera. Y ya con el tiempo como que vas agarrando práctica, como que ya vas conociendo más a tu plantita, y va a llegar un punto que el palito ya no te va a hacer falta. Y vas a saber con cuánta frecuencia regala. Bueno, siguiente punto. El trasplante. El trasplante de las ansiberias mayormente se hacen cuando veamos que la maceta ya está muy llenita, que ya no da más la planta, se le cambia de maceta. ¿Por qué? Porque las ansiberias tienen un lento, lento crecimiento. No son plantas que crezcan rápidamente. Y pues más esta que tiene más pigmentos blancos demora mucho más porque sabemos que las plantas se alimentan, hacen la función de la fotosíntesis mediante la clorofila. Y en una planta que carece de clorofila, le va a ser muchísimo más difícil crecer y desarrollarse como las otras ansiberias. En este caso, miren, yo ya la tengo dos, casi dos años, ¿no? Año y medio, dos años. Y solo ha crecido este, o sea, solo ha llenado todo este ancho de la maceta. Entonces sí, es una planta de muy lento crecimiento, pero una vez que crezca se ve súper, súper preciosa, chicos. Pero siempre es importante cambiarle tanto de maceta como de sustrato. Vamos a asegurarnos de quitar todo el sustrato, retirarle todo el sustrato y cambiarle por un nuevo sustrato. Nos vamos a encargar también de graduarle la maceta. No vayamos a pensar que porque son plantas muy, muy altas o muy grandes, necesitan un macetero gigantesco. No, porque eso incentiva a que la tierra o el sustrato no seque con facilidad y la planta sufra de pudrición. Mucho ojo con eso, chicos. Si, digamos, yo cambio a mi planta, hago el trasplante, nada más voy a poner un macetero ligeramente más grande que este. Ahora vayámonos a la reproducción. La reproducción de esta planta, chicos, es un poquito más complicada que las otras. Bueno, en sí es fácil, pero teóricamente creo que es complicado. La forma más fácil de reproducir esta planta es por rizomas, ¿no? O comúnmente, como lo conocemos, por separación de mata. Esta plantita suele botar rizomas y pues nada más cortas ese rizoma, cortas esa matita, ese hijuelo y la pones en otra maceta, pero siempre asegurándote de que, pues, tenga unas cuantas raíces. No les puedo asegurar, pero he averiguado, y les digo que he averiguado, chicos, que al ser una planta híbrida, al momento de tú querer reproducir por hoja, va a salir la planta original. En este caso yo creo que saldría la trifaciata común. Que hay sansiberias que tengo y que ya les he reproducido, y me sale la trifaciata común, ¿no? Cuando reproduzco por hoja. Entonces, mejor y recomendable es que lo reproduzcan por separación de mata. Yo ya lo hice, me funcionó súper bonito, y también se los recomiendo a ustedes. De hecho, aquí tengo una hojita que estoy reproduciendo ya hace mucho tiempo, y esta, por ejemplo, esta. Y no veo que salga una nueva planta, pero el día que salga yo se los prometo que les comparto qué tipo de sansiberias salió, si salió la misma, si salió otra. Pero sí o sí les voy a compartir esa experiencia. Bueno, ahora vayámonos a los nutrientes, fertilizantes, el abono, como ustedes quieran llamarlo. Chicos, yo digo siempre, siempre es importante para toda planta tener nutrientes. Más que todo, para toda planta que nosotros tenemos en casa, en macetas, porque al limitarlas a estar en un espacio tan pequeño, pues ellas no van a tener los suficientes nutrientes, ¿no?, para que ellas sigan creciendo. Por eso es que una planta en macetas se va a desarrollar mucho más lento, o mucho menos, que una planta que está plantado directamente a suelo, porque ella tiene los nutrientes limitados. Entonces, nosotros para ayudarle un poquito más, tratemos de ponerle nutrientes. Entonces, de primera, tratemos con los nutrientes orgánicos, como es el humus de lombriz, el compost, los guanos, o el tecito de plátano, la cascarita de huevo, siempre ayudándole con eso a nuestra planta. Aunque no lo crean, estas plantitas florecen. No he visto muchas veces que florezcan en macetas, pero en suelo directo sí he visto su floración, y es súper bonita. Tiene un aroma muy agradable, como a canela, algo así. Muy, muy bonita. Y nada, creo que eso es todo en cuanto a sus cuidados, chicos. De verdad, de verdad, con mucho cariño hago este video. Espero que en verdad les sirva. Y nada, conmigo será hasta un próximo video. Ya sabes, te invito a que me sigas. Si aún no me sigues, te invito a que me sigas por Instagram. Estoy como arroba katiana.desdecero. Creé una comunidad en Facebook, una página que se llama Katiana Desde Cero, igual con el nombre de este hermoso canal. Así que sí, los invito a que se den una pasadita por ahí. Si quieren seguirme, también pueden seguirme. Y bueno, sería bonito que si tienen alguna duda, alguna consulta, tal vez su plantita está mal, sería bonito que me manden fotos para hacerme la consulta. Y si yo he pasado por eso, y si sé cómo solucionarlo, créanme que les voy a ayudar de todo, de todo corazón. Y nada, mis amores, conmigo será hasta un próximo video. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga, cuídense muchísimo, y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!